Que sea para Dios Si listo pueden pasar Hermanos, traigo los saludos de los hermanos del sereno Tuvimos bautismo al final de la escuela sabática Y al salir uno de los dirigentes de iglesia Lleve los saludos a los hermanos del sereno Hermanos, leímos en la lectura bíblica Al apóstol Pablo, en Gálatas 5.6 Donde dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe que oca por amor El apóstol Pablo al referirse a los Gálatas Al tratar de dejarles el mensaje Decirle a un judío Que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo Es como decir, es como despreciarlos Es como decirles En algunas de las experiencias de los seres humanos Encontramos que el miedo es una parte fundamental Y cuando entramos a la palabra de Dios Y vamos al libro de Génesis Y encontramos que Adán y Eva Después que desobedecieron a Dios Cuando el Señor se acerca a ellos Le dice, descubrimos que estábamos Entonces, no, si tuvimos miedo Entonces, yo quiero preguntar El miedo viene como consecuencia del pecado Ahora, no necesariamente Pero es como consecuencia del pecado Lo que voy a tratar de responder Lo que voy a tratar de responder en esta mañana Es a la pregunta ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar el miedo? La palabra de Dios tiene una lista de tres Importantes consejos para hacerle frente al miedo La primera declaración que encontramos El miedo puede venir No necesariamente como consecuencia del pecado Hay hombres de Dios que también sintieron miedo Por ejemplo, está en 1 Samuel 24, 5 La experiencia de David Cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl Todos conocen esa experiencia, ¿verdad? ¿Mi hermana Marta también conoce? Sí, seguro ¿Cuál era la experiencia? David estaba siendo perseguido por Saúl Y entre las montañas y los valles y la persecución David andaba con 500 hombres de guerra Y el rey David con todo un ejército Y alguien le informó que había una cueva Y ahí podía descansar El rey Saúl fue y entró en esa cueva Sin darse cuenta que más adentro de la cueva estaba David Y luego el rey Saúl se quedó dormido Y se imagina hermanos Saúl consideraba a David como su enemigo Y ahora los dos estaban en una misma cueva David ¿Qué es lo que pasó con David? Salió y se encontró con el rey que estaba dormido Hermanos, vamos a utilizar un poquitito nuestra imaginación Aquí viene una experiencia de miedo Yo me imagino al rey David Encontrándose en la puerta No era rey en ese momento Era el rugido de Dios Pero todavía no era rey Se encuentra a su enemigo ahí afuera La palabra de Dios dice que David tuvo miedo de tocar Ponerle su mano al rugido de Dios Al rey Saúl Como consecuencia de esto Solamente le corta la orilla del manto En el primer versículo que estudiamos Hicimos la comparación de Adán y Eva Que como consecuencia de la desobediencia tuvieron miedo En esta segunda experiencia El rey David Que todavía no había asumido el trono como rey Tiene miedo De manejar o tocar inapropiadamente al rey Saúl Ahora hermanos En estas dos experiencias nos llevan a la A la conclusión De que el miedo puede provenir Por parte de Dios Y puede provenir por parte del diablo también Porque el diablo Hace que los seres humanos Por ejemplo el propósito En el caso de Adán y Eva Él mismo los Los encaminó Los entrampó Y después que sintieron miedo Los acusan Ahora Es como si nosotros quisiéramos explicar Cómo funciona el miedo Tenemos un mecanismo de defensa Que Dios ha puesto dentro de nosotros El miedo Es un mecanismo de defensa A unos los hace aptos para sobrevivir A otros el miedo los anula Inhibe toda su capacidad Para reaccionar apropiadamente Y no vamos a entrar en el terreno de quien si hace esto y quien si hace lo otro Pero tenemos miedo los seres humanos La sociedad El medio ambiente La familia El ciclo donde nos desenvolvemos La iglesia también Tenemos miedo al rechazo Todos los seres humanos Tenemos miedo al rechazo Tenemos miedo a la soledad Tenemos miedo a la muerte Tenemos miedo a la vergüenza Al fracaso A la pobreza A la tragedia Todos somos confrontados en diversas dimensiones A diversos tipos de miedo Hermanos a veces Cuando nosotros Cuando tenemos niños chiquitos Tenemos un cierto tipo de miedo Por los niños Que se desarrollen Que crezcan apropiadamente Pero cuando son adultos O cuando llegan ya A la edad de los 18 años Viene otro tipo de miedo Uno mira a los Cuando tenemos los niños pequeños Uno los mira con ciertos ojos Con la esperanza De lo que pueden llegar a ser Y cuando ya llegan los 18 años Y por primera vez Yo estoy recordando La primera vez que mi hijo Se iba al PUC manejando Es una experiencia interesante De padre Uno quisiera irse de chofer Aunque sea Pero es que tiene que irnos solo Y después Lo llaman a una media noche Y dice Papi Yo qué en el fluido Y qué se hacen estos casos Que se hacen A 8 horas de viaje A distancia Hermano El miedo es parte De la naturaleza De los seres humanos ¿Qué podemos hacer? El Señor nos da La prueba Cuando el Señor permite Que nosotros Le damos miedo Tiene un propósito Los milagros Comienzan a suceder Cuando uno A través de la fe Le da Más energía A tus sueños Que a tus miedos Hermanos Esta declaración Es importantísima Los milagros El miedo El miedo Tiene el propósito Que si usted sale Vitorioso El Señor Va a ser un milagro En la experiencia De David El miedo Que ha sido Significó Una bendición Para él Honró Su reinado Los milagros Comienzan a suceder Cuando a través De la fe Como le diríamos En el primer versículo Le damos Más energía A nuestros sueños Que a los miedos Si simplemente Nosotros esperamos O simplemente Nosotros Como dice Aquel dicho El toro Por los cuernos Hay que enfrentar La realidad ¿Cómo funciona Nuestro mecanismo De defensa Que los seres humanos Tenemos frente a miedo? Nosotros los seres humanos Tenemos un sistema Llamado El sistema límbico Que se encarga De regular Nuestras emociones Que junto Con la adrenalina Y la teóides Y nuestro cerebro Se encarga De Defendernos De diversas Incunstancias Frente a la lucha Nos prepara Nos prepara Para oír O como diríamos Al principio Nos paraliza No en todos Los seres humanos Funciona El mismo sistema Igual A uno Nos prepara La sangre Irrida mejor Todo nuestro cuerpo Como consecuencia Del miedo Del miedo El sistema Se agrega Glucosa Al sistema Sanguíneo Y nos prepara Para correr Más rápido Saltar más alto O tener la fuerza Del miedo La sangre Se prepara Para la coagulación Si es que Va a recibir De forma De nuestro Dios Ha hecho al ser humano De una manera Tan maravillosa Como consecuencia Del miedo Nuestro cuerpo Se prepara Para muchas situaciones El corazón Bombea Más rápido La sangre Las pupilas De los ojos Se abren Para ver Como Así como Cuando en la oscuridad Tenemos Una visión Diferente Hermanos Todo eso Vive como consecuencia Del miedo Como consecuencia Que estamos Reaccionando Al sistema Índico Que está Trabajando Nuestro organismo ¿Qué podemos Hacer Para vivir El miedo? Hemos dicho Que el miedo Puede provenir Como consecuencia Con el ejemplo De Adán y Eva Se equivocaron Cayeron en pecado Y como consecuencia Tendieron miedo Pero también David nos dice Que tuvo miedo Por el respeto Que le tenía A Dios ¿Qué podemos Hacer Con el miedo? El miedo Es anticipar Los peores Resultados La fe Anticipa Los mejores Resultados Hermanos El miedo Es anticipar Lo peor Que puede ocurrir La fe Anticipa Lo mejor Que puede ocurrir Si nosotros Si nosotros podemos Resumir El tema De esta mañana Es esta Declaración El miedo Hermano Es anticipar Los peores Resultados La fe Anticipa Los mejores Resultados Por la gracia De Dios De Dios Hace Un tiempo Atrás Estaba Escuchando La declaración De Un famoso Presidente Que Él dijo Que una De las Cosas Más Importantes Que le pudo Haber Ocurrido Es Observar En su experiencia Observó Algunas personas Muriendo Pero Él vio Que los cristianos Morían De una manera Diferente Morían Con esperanza No sé En el peor De los casos Que a usted Y a mí Nos toque Morir Morir Con fe Es mejor Muy bien La fe Por encima Del sol Aunque el día Esté completamente Nublado Por encima De esas nubes El sol Sigue brillando Ese es uno De los sinónimos De fe Hermanos Aunque el día Esté oscuro Aunque los problemas Vienen ¿Quién no tiene Problemas en esta tierra? ¿Quién no tiene Problemas Familiares? Problemas De salud Problemas Con De relaciones Interpersonales En el trabajo En la escuela En la iglesia Hay multitud Problemas Pero la palabra De Dios Nos dice Que justamente El Señor A través De la fe Nos prepara Para enfrentar Esas cosas Muy bien Haz que tus sueños Sean más grandes De tus miedos Otro pensamiento Ahora La fe Lucas capítulo 17 Versículo 5 Dijeron los apóstoles Aumenta Lo nuestro Hermano ¿Cómo nosotros Vamos a ser De frente Al miedo Ese miedo Que paraliza Es con la fe Con la herramienta Con el recurso Que Dios Nos ha dado En su palabra Los discípulos Le dijeron Señor Aumentanos La fe Y el mismo apóstol Pablo Dice en el libro De los romanos Así que La fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Hermanos Entonces Si usted Quiere tener Esa fe Que se Sobreponga Sobre el miedo Entonces Necesita Ir a la palabra De Dios Porque la Biblia Dice que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Hermanos Esto es una Declaración Importantísima Para nuestros Jovencitos Si nosotros Queremos Enfrentar La vida De una manera Exitosa La Biblia Tiene un recurso Es la La espada De dos filos La fuente De sabiduría La lumbrera De nuestro camino Gálatas Nos dice Porque Dios Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Hermanos Ni la raza Ni el color De la piel Es más importante Que la fe Ni el incisión Sino la fe Que obra Por amor Uno puede Por la fe Aferrarse De los principios Bíblicos Es cierto Por la fe Usted puede Aceptar Lo que la Biblia Enseña Pero la fortaleza De la fe Viene En el estudio De la palabra De Dios Todos tenemos Que enfrentar El miedo De alguna forma Hermanos En la vida Hay muchas Formas De enfrentar Migos La vida Está saturada De situaciones Impredecibles Desde que Mis hijos Pasaron La edad De los Veinte años A veces Uno deja Antes Pues para dormir Ponía En mucho El teléfono Pero ya Cuando los hijos Están lejos Están En Pius Y Teneci En otros sitios Entonces De repente A uno No puede Ocupar En la noche Para algo Entonces uno Deja El volumen Prendido Pero yo Me dejo Un poquito Lejos Para que Si realmente Me necesita Me voy a despertar Pero un poquito Lejos No cabe En la cabecera Y esta Esta semana Mandando Información Con mi Hermana Ivete La secretaria De los Tiles Pues a veces Uno desconoce El horario Y yo le mando Un texto A las cinco y media De la mañana Pero después Que le mandé El texto Vino A mi conciencia Están mandando Un texto Muy temprano Y le mando Y me respondo En treinta segundos El texto Entonces dije Seguro que La desperté Mi esposa Me estaba Diciendo Pero Públicamente Perdón Yo despierto Las cuatro Muy bien Pero hermanos Miren Cuando nos suena El teléfono Por lo menos A mi Cuando me suena El teléfono De madrugada O sea A mi Lo voy pensando Lo primero Que estoy pensando Es que Tal vez mi hijo Pero mis hijas Por algo Me están necesitando Y voy al teléfono Y si alguno Ustedes Tiene necesidad Me puede encontrar También No hay problema Pero hermanos Detrás de esa acción Hay un miedo Hay un temor Y ese temor Algo Que usted Desconoce O a lo que ignora El Señor Lo llena Con la fe Y la fe Dice la palabra De Dios Le trae paz Porque ese miedo Que puede ser Fundado O infundado En base a la fe Entonces Se cobra De valor Y de confianza En Dios Porque incluso En los peores resultados El Señor Le trae En auxilio Y en el último De los casos Si a usted O a mi Nos toca Entregar el guante Pues lo entregamos Honrando A que Dios Nos prestó la vida El segundo libro De Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Dice De modo Que si alguno Está en Cristo En nueva criatura Las cosas viejas Pasaron en fin Todas son hechas Hay personas Que tienen miedo Porque tuvieron Algún trauma En su niñez Hermanos El miedo Al recuerdo De las malas Experiencias ¿Qué hacer Cuando uno Tiene algún trauma De la niñez De la infancia De la juventud? La palabra De Dios Nos dice Claramente De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva lectura Hermanos Hermanos El Señor Puede venir De acuerdo A su palabra La Sagrada De Dios De Dios Viene En nuestro rescate Y va a fortalecer No solo Nuestra esperanza La fe Va a traer Paz A nuestro corazón Y como consecuencia De esa paz Se va a venir A cumplir Lo que dicen Las Sagradas Escrituras De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva lectura Es nuevo También el Señor Puede hacer un milagro Y que quitarte El trauma Y darte Una nueva experiencia En Cristo Nuestro Señor Mis amados hermanos Ninguno de nosotros Tenemos La vida Comprada O asegurada Pero Más que usual Comenzamos Con quien les hable Que cada día O depositemos Toda nuestra confianza En el Señor A través De la fe Y de acuerdo Al primer versículo Que leímos Hermanos Aquí no tiene que ver Ni el color Ni el idioma Ni la raza Lo único Que tiene que ver Es la fe En Cristo Jesús Que obra Para vida eterna Mis amados hermanos Quiera Dios Estos días Estamos transcurriendo El mundo Está cedorando La crucifixión En los días De Semana Santa El mundo Está conmovido Espiritualmente En Latinoamérica Lleno de procesiones En distintos lugares De eventos De fiestas Pero hermanos Nosotros Reconociendo Que la parte Fundamental Para que podamos Visualizar De una manera Mucho más clara El futuro Es a través De la fe Que nos libera Primeramente Del miedo Y de acuerdo A la palabra De Dios Nos da Un nuevo Corazón Y nos da Una nueva Experiencia Para la gloria De su Padre Que el Señor Bendiga Y añada Su palabra Amén Amén